La experiencia del primer festival, que mostré muchas ganas, mucho humor en las trovas, pero no eran tan precisas y tan especiales como las de ahora, que como me sentí hoy, me sentí muy bien, quería trovar como trové y sé que lo hice, también sé que lo puedo hacer mejor, pero eso lo demostraré en otros festivales. Un mensaje para los niños es que se enamoren de la trova, pero sin abandonar sus quehaceres, que se enamoren de la práctica, pero cumpliendo con sus deberes, tanto con su papá, con su mamá, con su hogar y con sus estudios. La trova requiere una disciplina 100%, un amor 100%, una práctica 100% y si todo eso se junta, queda una revoltura extraordinaria para ser un líder como trovador en la vida. Trovar con el corazón y a su luta gallardía, con la máxima ilusión y mucha sabiduría. ¡Sobre compañero! Le doy gracias a la vida, un excelente placer, mi trova está muy pulida, dedicada a esta mujer. Y yo te agradezco hoy, este saludo tan amable, porque estar aquí para mí, un sentimiento inefable. Yo soy un viento inefable, por eso lanzo un suplicio, te quiero y soy responsable, con mi trova te acaricio. Yo vine a ganar en drogas, porque soy protagonista, y no a conquistar mujeres, porque soy muy repentista. Pero yo no necesito, no me quedo ignorante, que yo hoy vine a trovar, y no a conquistar amantes. No me estoy ofreciendo, en nombre de Jesucristo, mas con mi trova genuina, por Dios que sí te conquisto. Esta vez condena a Dios, yo creo que fue muy vivo, y vivo que a mí me encimen, a este miembro lo respiro. Yo no conquisto tu cuerpo, porque es que en mi mente innova, conquisto tu resentismo, porque me encanta tu trova. Ay, si te agradezco, que me hablas con decencia, y también vuelvo a aprender, que sí toda tu experiencia. Experiencia en el amor, también en el repentismo, experiencia como error, muestro profesionalismo. Pero el profesionalismo, no creo que hoy lo libre, porque es que no está matando, no va a ser la copa libre. ¡Gracias!